Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación nuestro diálogo con Guadalupe Bacareza, una joven amansadora de caballos que procedente de Bragado, provincia de Buenos Aires, llegó a Salta para enseñar sus habilidades. Música Vine el año pasado, en el 2015, y bueno, me quedé enamorada del lugar, de la gente, de todo Salta, y bueno, estaba ya trabajando con caballos, y bueno, a través de Bot, y buscamos la posibilidad de venirme a trabajar acá. ¿Cuál es tu especialización dentro de los caballos? ¿Qué es lo que haces con el caballo? Yo amanso, bueno, desde chica primero como un juego, y después estudié, y después, bueno, dije que quería dedicarme a esto porque es lo que más me gusta en el mundo, y prefiero siempre hacer en la vida lo que a uno le gusta, mientras pueda, así que bueno, ahora estoy dedicándome a la doma, a la manse, y también corrigiendo algún caballo complicado, y esas cosas. ¿Esto fue como consecuencia de un proceso de algo? ¿Empezaste primero con otra cosa y luego pasaste a la manse, a la doma, a la corrección de vicios? Verdad, desde chica mi familia criaba caballos, entonces, desde muy chiquita, mi conexión fue increíble, primero jugando, después de compitiendo con los criollos, en exposiciones y en pruebas, y bueno, después fui haciendo cursos, sigo haciendo cursos todavía, cada vez que puedo, y sobre todo me intrigaba siempre conocer cómo pensaba el caballo, o sea, mis actitudes siempre dependen de cómo el caballo piensa, o sea, siempre tengo eso como primer base para amansar o para conectarme con un caballo, o sea, para andar o para amansarlo, siempre buscando cómo piensa. Siempre se dice que un caballo tiene, por ejemplo, temperamento, y uno a veces, sin conocer un poco lo que significa eso, no se atreve a decir que esto está relacionado con la psicología del caballo, pero si el caballo piensa, quiere decir que también tiene algo que lo hace pensar y que tiene seguramente algo de psicología, ¿no? ¿Eso está bien dicho o el caballo es un animalito que tiene poco razonamiento? Hay una ciencia que se llama etología, que es el que estudia el comportamiento animal, bueno, hay gente especializada en caballos, el caballo es un animal herbívoro con ciertas costumbres naturales que hacen que nosotros lo veamos como una amenaza, o sea, nosotros somos una amenaza en el estado natural, entonces, a raíz de eso, uno tiene que vincularse desde otro punto, para que él deje de vernos como una amenaza y nos vea como un compañero. Cuando uno logra esa conexión de que nos deje de ver como una amenaza, el caballo da todo, da la vida, al igual que el perro, son animales que dan la vida por uno. No hace falta recordar que este país se hizo a caballo y por lo tanto el caballo está íntimamente vinculado al hombre desde hace muchísimos años y en ese contexto, ¿vale decir que hay que doblegarlo el caballo o hay que acompañarlo en ese proceso de aprendizaje que uno llama amance? Tal cual, para mí el amance es la conexión más grande que puede haber porque es un chico en primer grado, segundo grado, hay que darle el tiempo que corresponde, hay que aprender a frenar donde corresponde. La base de mi doma es esa, es nunca llegar a la confrontación, o sea, siempre tratando de parar antes de que el caballo se enoje para poder dejar pensar que él mismo se dé cuenta de los avances. Esa para mí es la base de... O sea, es usar la psicología, es como los chicos, realmente uno no puede venir y enseñarle de una a todo porque no sirve a la larga. Entonces lo importante de esta doma es ir paso a paso y nunca llegando al maltrato, siempre tratándolo con respeto. Creo que una base, o sea, la base de todo tipo de relación en el mundo, sea con un animal, con una persona o con lo que sea, es el respeto. Y yo creo que mi premisa fundamental en mi doma es el respeto de su espacio, de su tiempo, o sea, es eso la base. Después hay un montón de técnicas que mejoran, hay obviamente que como avanza todo, también avanza la doma, también avanzan las técnicas, los frenos, las embocaduras, los recados, los apoyos, de todo, hay un montón de cosas que han avanzado. Pero sí el respeto por sobre todo. Y lo que ha trascendido en los últimos años tiene que ver con esto, con el bienestar animal, y no doblegarlo el caballo como se hacía tal vez en otras épocas, que era mediante el rigor. No soy de esas domadoras pacientes, porque también a veces es necesario rigor, no de pegarle, obviamente, pero sí ponerle rigor y autoridad, claro, porque es parte también de la enseñanza, todos tuvimos siempre un poco de autoridad en nuestra vida. Estoy de acuerdo con eso, pero siempre buscándole el respeto, o sea, nunca faltarle el respeto, porque el rigor y la autoridad no tienen que ser sinónimo de falta de respeto, puede ser tranquilamente usado para bien, digamos. ¿En qué época o en qué edad del caballo comienza este periodo de amance? Hay varias técnicas, pero podemos empezar desde que nace, con el imprinting y con todo eso que está bastante bien visto hoy, enseñándole a relacionarnos desde las primeras horas de vida, y después podemos empezar a domarlo, a amanzarlo de arriba, como se le dice, generalmente de lomo, digamos, a partir de los tres años, tres años y medio, dos años y medio, depende también de la estructura, y depende también del desarrollo, de cómo esté de comido el caballo, pero generalmente la edad fundamental para empezar a iniciar una doma es esa, entre los tres años, alrededor de los tres años. Durante la entrevista nos comentaste tu experiencia con todas las otras razas equinas, particularmente la raza criolla, y acá estamos en este campo donde predomina la raza peruano de paso, ¿qué diferencia encontrás entre esta raza y las otras? Y la verdad que este mes fue la única experiencia con peruanos, siempre los vi en la rural, o sea, me gustan todas las razas, me gusta todo el tipo de caballo, me gusta subir a cualquier caballo, tiene muchos beneficios en cuanto al andar, y eso que yo no los conocía, y los estoy conociendo todavía, y estoy aprendiendo. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria, lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863, o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria, Salta Agropecuaria, Gracias.